Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual Y solo existe un abismo, que me hace tanto amar Cuando baila tu no me abrazas, y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, que mucho estoy sujeto Y hoy comienza a llorar sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, que mucho estoy sujeto Quisiera correr y olvidar, para dar mi dolor No me besas, ni me extrañas Y hasta a veces he pensado que me engañas No haces nada por tenerme De esa forma sé que pronto has de perderme Yo no sé Y me hace subir, con tu falso amor 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 Y me hace subir, con tu falso amor